Con todo el cariño, levántese para que el pueblo vallenato la vea, hay gente que no la conoce, esta es la malla de Escalona, muchachos un aplauso por favor La única, claro ¿Qué dice? Ahora Ha lloviendo en la nevada, en el valle va a llover, y el relámpago se ve, como vela que se apaga Si no quieres condolerte, de mi pena y mi pesar, me voy a tirar, de pesar, pa' que me ove la corriente Y solo un hombre atrevido, de tirar César crecido, cuando ese hombre se ha tirado, ya no estaba enamorado Cuando ese hombre se ha tirado, ya no estaba enamorado Cuando ese hombre se ha tirado, ya no estaba enamorado Va lloviendo en la nevada, en el valle va a llover, y el relámpago se ve, como vela que se apaga Si no quieres condolerte, de mi pena y mi pesar, me voy a tirar, de pesar, pa' que me ove la corriente Y solo un hombre atrevido, de tirar César crecido, cuando ese hombre se ha tirado, ya no estaba enamorado Cuando ese hombre se ha tirado, ya no estaba enamorado Cuando ese hombre se ha tirado, ya no estaba enamorado Si no, que lo diga la malla Me no estaba enamorado ¡Oye! Y en la curva del salguero, yo encontré un camión volteado Y el chofer iba corriendo, porque estaba enamorado Lo encontré contramatao, con las dos piernas quebradas Me dijo que no era nada, porque estaba enamorado Y yo le paso al chofer, porque era una mujer Y a mí me puede ocurrir, si no te apiadas de mí ¡Oye! 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 ¡Oye!